Hey que tal gente, pues nada, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial de, bueno, nuevo tutorial, nuevo tutorial, mas que nada pues un consejito que tenia que darles por ahi, sobre estos muchachos de Electra que pues que siguen dando lata por ahi, siguen mandandome pues este amenazas y bueno, como ya habia yo mencionado en un video anterior, no se dejen intimidar porque, bueno Electra pues es una empresa que no te puede hacer nada, osea relativamente no puede dañarte, no puede hacerte nada, si puede reprenderte, obviamente si te puede amedrentar eh, pero si te amenaza con que, con que van a venir a tu casa y te van a embargar y te van a quitar tus cosas y tal, eh, no hagan caso, porque les digo esto, porque a mi me llego un papel, de hecho este mes que paso, hace como ya 20 días, un papel donde me advertían de una amenaza de desalojo eh, entonces no, eh, hago esto pues ahora si que para, pues para decirles que no, que no se dejen pues, engañar por estos sujetos, por esta gente que lo único que buscan pues nada mas es estar molestando a una persona, eh, investiguen la pagina de defensa del deudor, mandan un correo electrónico y le responden máximo en 24 horas y les darán una solución, a mi por ejemplo, me dijeron que si estas personas se llegasen a presentar en mi domicilio, que yo lo que podía hacer era que llamara a una patrulla, porque ellos pues obviamente no están autorizados para, para llevar a cabo una, una intervención, vaya, eso, eso es a lo que voy si, eh, de acuerdo, entonces este, pues no, eh, no es, no es tanto así de que si, si te van a embargar, yo se lo que se siente y se los digo bien bueno, o sea, se siente que, o sea, pues se siente que de veras te, te van a fregar, se siente que, que si, que, que andas mal y todo pero no, o sea, la verdad es que no, ya les digo, Electra pues no es, no es nadie para, para embargarte o para decirte lo que tienes que hacer pero no, se los digo porque, pues yo estoy pasando por eso, si, eso si, muy importante, les van a estar diciendo, o los van a estar llamando a sus números de casa, a sus números de teléfono, les van a estar diciendo muchas cosas pero nada, o sea, ya les digo, es, es importante que, que no se crean lo que dista esta empresa porque, eh, porque pues, o sea, no, no es que, no es que de verdad lo vayan a hacer sino que simplemente, o sea, esta empresa no es financiera, no es una empresa, pues, que de verdad, pues digas tú uy, si, o sea, me van a, me van a venir y me van a fregar y todo, no, ustedes no se crean eso y hago este video porque, por ahí he visto que en el canal hay gente que está, pues, como que preocupándose porque tiene ciertos problemitas con, con esta empresa, así sea Coppel, Famsa, Electra, yo que sé o sea, nada, nada, eh, ustedes no se preocupen por eso sigan con sus vidas normales, sigan con su trabajo normal, cotidiano y, pues, nada, no pasa nada así que nada más era, pues, era este video completamente rapidito y, pues, nada chicos, eso era todo lo que les tenía que decir si tienen alguna duda, eh, si quieren contactarse conmigo voy a dejarme...